Dilan Andrés es un menor de tres años de edad, vive en el barrio Las Playas como un a uno de la ciudad, quien necesita de la colaboración ciudadana, presenta una hernia inguinal en la parte derecha que en muchas ocasiones le causa dolor y le impide orinar. Presenta una hernia inguinal del lado derecho, desde que nació tiene esa hernia, y nosotros cuando él nació pensábamos que era frío o aire que tenía en las huevitas, pero nosotros lo llamamos al médico y el médico me dijo que era una hernia, que tocaba hacer el procedimiento para poderla operar. Nosotros hicimos el procedimiento en la clínica Magdalena, me lo operaron y todo el doctor Cárdenas me lo operó, pero la cirugía se soltaron los puntos y al niño se le salió traer la hernia. Ante esto, sus familiares decidieron realizar una cirugía particular, ya que hacer el papeleo en su EPS sería tedioso y la condición del menor no da espera. Por eso, rifan una camiseta de la América de Cali donada y firmada por Jesús Cabrera, uno de sus jugadores con el fin de recolectar de manera rápida los fondos para esta intervención. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Jesús Cabrera y quiero invitarlos a todos a que participen a la rifa de esta camiseta que vamos a hacer para la ayuda y colaboración de una operación que necesita el niño Dilan Andrés, es una operación complicada, compleja, es una etnia que tienen los testículos y espero que nos colabore, nos ayude si te encuentras en Barranca Bermeja o en cualquier parte del país que nos quieran ayudar, aquí te puedes comunicar a toda la información que aparece. Su abuela espera que la comunidad de Barranca Bermeja apoye esta causa y se una a esta labor que busca mejorar la calidad de vida de Dilan Andrés. La rifa la estoy haciendo para que toda la comunidad me colabore comprándome la boletica, el valor de la boletica vale 10 mil pesos, juega el 3 de abril con la lotería de Boyacá y espero que la comunidad de Barranca Bermeja se ponga la mano en el corazón y me apoye con la cirugía de mi nieto comprándome la boletica. Si usted desea apoyar económicamente al pequeño Dilan y a su familia, lo puede hacer participando en esta rifa llamando al celular 321-344-4901 en donde recibirá toda la información para ayudar a Dilan Andrés.